Hola familia, estos son los ingredientes para elaborar cortadillos de cidra. También os lo dejo todo detallado en la cajita de información. Pondremos en un cazo al fuego el agua junto con el anís en grano. Calentará rápidamente porque es poca cantidad de agua y una vez que haya infusionado lo pasamos por el colador. Quedarnos solo con la infusión de anís. Y reservamos. Ahora vamos a derretir la manteca blanca. Y una vez que la tengamos totalmente derretida, la reservamos y esperamos a que enfríe. Mientras, tamizamos la harina. Y también tamizamos el azúcar. Y mientras que la manteca todavía está tibia, pero no caliente, le agregamos el licor de anís. Y también la infusión de anís que habíamos preparado previamente. Mezclamos bien. Pues esta mezcla la vamos a agregar a la harina que habíamos tamizado junto el azúcar glas. Hacemos un hueco o un hoyito en el centro de la harina e incorporamos la manteca que habíamos preparado previamente con la infusión y el licor de anís. Mezclamos con la cuchara de madera de esta forma, del centro hacia los extremos e ir incorporando toda la harina a la mezcla. Cuando ya no podamos seguir mezclando con la cuchara empezaremos a mezclarla con las manos, pero solo tenemos que unir, no amasar. Si os dais cuenta, solo estoy uniendo. Ahora la sacamos del bol, una vez que la tenemos toda unida. Y ahora dividimos la masa en dos. Aquí tenemos el cabello de ángel, al que le vamos a agregar unas gotitas de esencia de limón. Si queréis, podéis añadirle ralladura de limón. Esta vez he decidido echarle esencia de limón, pero está igual de bueno. Ahora mezclamos bien para integrarla. Y reservamos. Ahora, entre dos láminas de film transparente, vamos a darle forma a una de las dos partes de masa que habíamos reservado. Recordad que habíamos dividido la masa en dos. Y con una de las partes, vamos a darle forma a la base de los cortadillos. Para meterla en el molde donde vamos a montarlos. Mi molde mide 19,5 cm x 30,5 cm y me han salido 24 cortadillos. Como veréis, esta elaboración no es nada complicada. Los cortadillos de sidra son un dulce andaluz, que se elaboraba tradicionalmente en los conventos. La sidra es el cabello de ángel, pero se le denomina así porque se elabora con la pulpa de la calabaza confitera, cidra o calabaza de cabello de ángel. Es una variedad de calabaza de invierno, de sabor más dulce. Es originaria de Sudamérica, aunque actualmente está aclimatada en muchas zonas del planeta. Y ahora con la ayuda del mismo film transparente, vamos a ponerla sobre el molde. Intentemos que quede todos los rincones del molde cubierto. Pues encima vamos a poner el cabello de ángel, que irá entre una capa y otra y será el relleno de los cortadillos. Y ahora sí, vamos a cubrir toda la superficie de la primera capa de masa con el cabello de ángel. Debe quedar una capa uniforme. Y una vez que hayamos puesto toda la capa de cabello de ángel, vamos a poner de la misma manera la segunda capa de masa. Debe caer toda por igual encima de la sidra, dentro del molde. Espero que no os pase como a mí, que no ha caído esa entrada, pues ya no se puede levantar. Se vendría todo el cabello de ángel pegado a la masa y estropearíamos toda la elaboración. Así que voy a intentar arreglarlo. Estas cosas son buenas que pasen. Para que veáis que todo tiene solución y que nada es perfecto. Así que vamos a trabajar para que quede la superficie lo más uniforme posible. Y cuando ya la tengamos montada, la llevaremos al horno. Horneamos a 160 grados durante una hora. Calor arriba y abajo. Pasado este tiempo, apagamos el horno y sacamos nuestra plancha de cortadillo. Y recién sacado del horno, antes que se enfríe, hay que hacer las divisiones. Pues si lo hacemos una vez frío, corremos el riesgo que los cortadillos se rompan. Como ya sabéis, son dulces muy frágiles. Debo decir que a las 48 horas de su elaboración, adquieren la textura auténtica de los cortadillos. En cualquier caso, están riquísimos. Como os comentaba, antes de que enfríe, hay que cortarlos. A mí me han salido de 4 a 5 centímetros cuadrados. Podéis darle el corte que queráis. A mí me gustan pequeños. Porque es un bocado bastante consistente. Una vez que hayamos dividido toda la plancha de cortadillo, lo dejamos enfriar antes de espolvorear el azúcar, pues la absorbería toda. Insisto, es muy importante dejarlos enfriar. Y aquí ya los tendremos completamente fríos. Y le podremos echar el azúcar glas. Y ya para decorar, le pondremos a cada uno una pizca de canela molida. A la vez que le dará ese sabor característico de los cortadillos. Si elaboráis esta receta, os aseguro que vais a sorprender a vuestra familia. Espero que os haya gustado esta elaboración. Si es así, regaladme un me gusta. Me ayudáis mucho a seguir subiendo vídeos. Y os animo a que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un vídeo. Y sin más, os dejo que disfrutéis de estas deliciosas imágenes. Gracias por ver mi canal. Gracias por ver mi canal.